Si te gustaría comenzar a generar tu propio dinero o tienes la idea de iniciar algún tipo de negocio que te permita obtener dinero mientras sigues estudiando o simplemente no tienes opciones de trabajar por el momento y quieres iniciar algún proyecto pero no tienes idea de qué negocio poner o qué cosa podrías hacer para obtener este dinero déjame decirte que llegaste al video indicado ya que en esta ocasión les voy a compartir 5 ideas de negocios que ustedes pueden iniciar con menos de 75 dólares o 1500 pesos mexicanos de igual manera este video está patrocinado por Zyro un software que les permitirá crear páginas web increíbles sin necesidad de saber programar y de una manera bastante sencilla y económica y que estoy segura que les será de gran utilidad en caso de que ustedes quieran crear una página web que les permita promocionar sus productos, sus servicios o simplemente vender en línea y pues sin más que decir comencemos con el video del día de hoy Hola a todos yo soy Jimena Villagómez y primero que nada me gustaría darles la bienvenida a este nuevo video como probablemente ya se le dieron cuenta el video del día de hoy va a estar bastante interesante y la verdad me hubiera encantado ver un video como este cuando yo estaba pensando en alguna idea de negocios porque quería tener dinero para mí y ya no depender tanto de mis papás así que si ustedes están en esta situación estoy segura que les servirán estas ideas además de que no son las ideas comunes que escuchan en todo internet y que les da todo el mundo como pasear perros, dar asesorías a sus compañeros u otras cosas que generalmente pues son un poco difíciles de hacer y pues sin más que decir comencemos con el video del día de hoy y antes de comenzar ahora sí con las ideas es importante decirles que cada una de estas se va a evaluar de acuerdo a tres criterios súper importantes primero que nada la inversión inicial es decir cuánto dinero tienes que desembolsar o gastar tú al inicio para pues comenzar a hacer tus productos, a ofrecer tu servicio, etc. segundo la facilidad porque hay algunos negocios que requieren de ciertas habilidades o que te guste cierta cosa o que por ejemplo sepas editar fotos o algo así entonces también esto es importante y finalmente la más importante es la rentabilidad es decir cuánta ganancia nosotros podemos esperar al nosotros iniciar este negocio o cuánto dinero vamos a obtener de vuelta la primera idea la verdad es una idea bastante sencilla que estoy segura que la mayoría de ustedes pueden hacer además de que es una idea que yo ya puse a prueba ya que como ustedes sabrán al inicio de mi canal yo me dedicaba a vender postres o vender cosas de repostería pues en mi ciudad a diferentes personas hacía desde brownies, pies, galletas y una gran variedad de postres y lo que hacía era llevarlo a las casas de las personas que me los pedían generalmente estos postrecitos pues se los daban a las personas como un regalo y la verdad fue un negocio bastante fácil de iniciar literalmente yo no sabía absolutamente nada de repostería pero aún así busqué recetas en YouTube vi varios videos acerca de hacer galletas y así y pues me puse manos a la obra la verdad no necesité mucha inversión compré los moldes y fueron relativamente baratos lo único que hice fue comprar un molde bastante versátil que podía usar con una gran variedad de productos y que podía usar para hornear varias cosas entonces esto me sirvió muchísimo les aseguro que no tuve una inversión de más de mil pesos mexicanos o lo equivalente en dólares pues sería esto y aún así me fue bastante bien con esta página llegué a más de 400 seguidores en esa página de Instagram y lo único que hacía era venderlo mediante Instagram era mi única herramienta de publicidad y resultó bastante bien me llegaron a pedir muchísimas cosas para el día de las madres y fue una experiencia la verdad bastante buena entonces es algo que ustedes pueden hacer no es muy difícil de iniciar y pues si les gusta la cocina pues creo que es una muy buena idea para esta idea necesitarás cerca de 50 dólares como inversión la verdad es que es muy fácil iniciarlo yo inicié con videos de YouTube y en cuanto a la rentabilidad es muy baja porque pues hay muchísima competencia la segunda idea que tengo para ustedes es decorar fundas de celular y esto va sobre todo más enfocado a aquellas personas que tienen una gran habilidad para dibujar, para pintar y así la verdad es que no es mi caso por eso yo preferiría la repostería sin embargo yo conozco muchas personas que pintan bastante bien y dibujan bastante bien entonces por qué no explotar esa creatividad y esa habilidad en algo que les pueda traer pues un beneficio económico la verdad es que yo he visto una infinidad de páginas de Instagram que hacen fundas personalizadas que les quedan muy padres considero que es un negocio relativamente fácil de iniciar ya que lo único que necesitarías al inicio sería comprar pinturas, resina y todo lo necesario para que la funda pues sea resistente y durable aquí no es necesario ahora sí que compren cientos de fundas para diferentes modelos de celular la verdad es que yo les recomiendo que cuando inician un negocio compren únicamente las cosas que necesitan por ejemplo si alguien les pidió una funda para iPhone 7 pues ustedes tengan un muy pequeño stock de las fundas pues más populares o de los celulares que más personas tienen como es el caso de los iPhone y de los Samsung para esta idea necesitas 75 dólares lamentablemente no es algo tan fácil porque sí necesitas tener una habilidad al pintar o al dibujar sin embargo puede ser muy rentable ahora sí que en caso de que ustedes quieran llevar su negocio de fundas al siguiente nivel o cualquier tipo de negocio al siguiente nivel pues ahora sí que Zyro es para ustedes además de que les tengo un código promocional que les permitirá adquirir su página con un súper descuento y de una manera súper económica primero que nada me gustaría hablarles de Zyro porque es una manera bastante sencilla de crear páginas web la verdad es que no necesitas saber absolutamente nada de programación como ya algunos de ustedes saben yo inicié mi emprendimiento hace unas pocas semanas y la verdad es que me hubiera encantado conocer antes a Zyro porque es mucho más sencilla que la plataforma que yo decidí utilizar yo ya la estuve probando e intenté hacer como una mini tienda en línea como ustedes la podrán ver en la pantalla y lo que más me gustó de Zyro en comparación con otros software que te permiten hacer también páginas de internet es que sus diseños son bastante dinámicos y puedes adaptarlos de una gran cantidad de maneras la verdad es que ahora sí que tienen pirantillas para todos los gustos si a ti te gusta más el lado minimalista hay pirantillas para eso o si tú estás más enfocado en otro estilo pues un poco ahora sí más atrevido también hay pirantillas para ese estilo además de que tú mismo puedes personalizarla como quieras ahora sí que si no te gusta esta área de la página que ya tiene la predeterminada pues lo puedes cambiar, puedes quitarlo, puedes mover las cosas puedes cambiar las imágenes, los colores, el texto lo que tú quieras y es bastante fácil hacer los cambios entonces se las recomiendo mucho sobre todo si ustedes no quieren gastar miles de pesos en que alguien les construya su página web sí existen opciones como estas que son bastante económicas, rápidas, sencillas y que además muestran un gran resultado final porque también algo que me gustó es que hay como una sección donde tú puedes ver las páginas que se crearon con CIDO y las páginas que se crearon mediante esta plataforma no tardan nada en cargarse entonces eso es muy bueno sobre todo para la experiencia del cliente en caso de que ustedes quieran poner una tienda en línea porque si una página tarda demasiado en cargar la verdad es que los clientes se van a enojar y pues no es lo que queremos después de comparar varias opciones muy similares a CIDO la verdad es que es la opción más económica y es la mejor opción ya que además te ofrecen asistencia 24-7 y en caso de que tú pues contrates este servicio y decidas al final que no te gustó mucho o que ahorita pues no es tan necesario una página web para tu negocio pues tienes 30 días para que te devuelvan tu dinero en caso de que no estés satisfecho entonces eso está bien porque así puedes hacer la inversión y ver si de verdad te va a servir y si usan el código de descuento Jimena les harán un 10% de descuento adicional en los prianes anuales entonces es una muy buena opción y pues aprovechen el código de descuento para hacer esta inversión que les aseguro que va a llevar su negocio a otro nivel y pues toda esta información de CIDO link para comprar etcétera estará en la descripción del video para que no se lo pierdan y pues continuando con nuestro video la tercera idea sería iniciar una marca de joyería o una tienda de joyería la verdad es que esto también va sobre todo para aquellas personas que les gusta mucho la cosa manual y tienen la habilidad pues para hacer detalles hacer collares hacer pulseras lo que sea la verdad es que yo estuve buscando en Amazon Kids para iniciar como un negocio de joyería con un más básico y están bastante económicos entonces no necesitan mucha inversión e igual pueden iniciar en Instagram y luego hacer su propia página web para que sus clientes puedan comprar directamente en la página web y que no tengan que estar ustedes contestando los mensajes acordando el envío y todo ese tipo de cosas y mejor automatizarlo pues una gran opción sería hacer una página web para esta la inversión inicial son de 50 dólares es muy fácil ya que tú mismo eliges qué tan complejo quieres hacer las cosas y es muy rentable dependiendo también de los productos que tú hagas la cuarta idea la verdad es una idea bastante interesante y es que ustedes mismos creen sus propios presets de Lightroom como ustedes saben ahorita está muy de moda el editar tus fotos mediante esta aplicación ya que es muy sencillo además de que el resultado de las fotos quedan bastante bien por ejemplo yo edito todas mis fotos mediante estos presets y varias marcas me han contactado para que yo use estos presets y a cambio los mencione en historias y pues probar todo esto la verdad es algo relativamente fácil de hacer que ustedes pueden intentar sobre todo si les gusta el área de la fotografía de la edición y todo eso además de que es algo que pueden hacer en sus ratos libres y que es bastante sencillo de comercializar ya que todos buscamos presets a mí me gustan mucho y sí adquiero varios y lo que más me gusta de esta idea es que dependiendo de las creaciones o los filtros que tú hagas puedes obtener una muy buena utilidad sin necesidad de seguir trabajando y seguir haciendo presets ya que un mismo preset lo puedes vender por ejemplo a 20 personas a 100 personas y pues el costo seguirá siendo el mismo entonces es muy fácil de escalar en esta idea en este caso la inversión inicial es de 0 dólares porque la aplicación móvil de Lightroom es totalmente gratis sin embargo si tú quieres hacerlo más profesional pues sí tendrías que contemplar el costo del software es muy fácil iniciarlo sin embargo si necesitas de conocimientos previos de edición y cosas así sin embargo puede llegar a ser muy rentable porque literalmente no te cuesta nada más que tu esfuerzo entonces es una gran idea y esto fue todo por el video de hoy espero que les hayan servido estas ideas y que les haya gustado este video si este es el primer video que ven en mi canal no olviden suscribirse y darle like y pues nos vemos en el siguiente video bye 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 Gracias por ver el video.